Música Bueno chicos que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video De Pokémemeo En el que os traigo Una nueva Poké Review De un Pokémon espectacular Que no puede ser otro que El señor Galade que aún No tenía Poké Review en el canal Lo cual me sorprende porque Es un Pokémon que hace ya bastante tiempo Que tiene esa habilidad Que le hace tan poderoso Y por lo que se volvió tan popular Porque le agregaron esa habilidad cortante Que es increíble Que ya lo veremos poco a poco en la Poké Review Y de verdad que si queréis un Pokémon Que pegue muchísimo por la parte física Este Galade Vale muchísimo la pena Así que nada, vamos con la Poké Review Pues como siempre vamos a comenzar Viendo lo que son las estadísticas Base de este buen Galade Que la verdad son muy buenas Tiene 518 Que está relativamente bien Podría tener más estadística Pero yo creo que es suficiente En este caso Destaca en Galade Esos 125 puntos de ataque físico Que es espectacular La verdad es que es muy alto Y va a reventar muchísimo Y además Muy curioso Que tiene 115 de defensa especial Que prácticamente Es que es su segunda mejor stat Y la verdad es que yo personalmente No sabía Que era tan bueno Defensivamente Por la parte especial Y yo creo que la mayoría de la gente No es consciente de esto Es bastante Bastante espectacular Lo único malo Es que Las dos estadísticas Que tiene más altas Que son ataque físico Y defensa especial Se complementan Muy mal Primeramente Con esos 68 de vida Que hace que Aunque tenga tanta defensa especial Vaya a aguantar Relativamente poco Y después También el ataque físico Se complementa muy mal Con esos 80 de velocidad Es bastante lento Muy lento Para ser ofensivamente Tan poderoso Así que vamos a tener Que solucionarlo Más adelante Con el objeto Que le vamos a poner Porque si no Realmente Es lentísimo Y no va a hacer nada Porque encima Tiene muy poca defensa Así que si o si Tenemos que atacar primero Porque si no Es que vamos a vernos Muy jodidos Así que nada Estos serían Las stats de Galate Pasamos directamente A la segunda parte De la Poker Review Que sería Ver específicamente A mi Galate Como lo llevo yo Distribuido En todos Sus puntos En este caso Vamos a comenzar Por la naturaleza Que yo le he puesto Naturaleza alegre Para subirle La velocidad Lo máximo Ya que hemos visto En las estadísticas base Que es bastante lento Tiene solamente 80 Y gracias a ese 10% extra Le vamos a hacer Un poquito más rápido Eso sí Le vamos a bajar El ataque especial Que evidentemente No lo vamos a utilizar Respecto al reparto De Vs Le vamos a poner 252 En ataque físico 252 En velocidad Y los 6 restantes En vida Es un atacante físico Clásico No creo que a nadie Le sorprenda Este reparto Es muy muy típico Y por último Respecto a los IVs Le vamos a poner Lo que viene siendo Todo Al máximo Lo que podáis Lo que cada uno pueda Con su bolsillo Exceptuando El ataque especial Que no lo vamos A utilizar Dicho esto Que son Las estadísticas Vamos a explicar El moveset Pero antes Tenemos que ver La habilidad Porque si no No vais a entender Nada del moveset No vais a entender Por qué utilizo Cada movimiento No vais a entender La estrategia en sí De Galate Porque depende muchísimo De su habilidad Que en este caso Sería cortante Que lo que hace Es que aumenta La potencia De los movimientos Cortantes En un 50% Para el que no sepa Lo que es un movimiento Cortante Es muy fácil Básicamente Son aquellos Que tienen connotación En su En su palabra Connotación De cortar Como por ejemplo Podría ser Cuchillada Corte Todos Todos este tipo De movimientos Que tienen Pues como digo Una connotación De cortar Una connotación De afilación De corte Ya me entendéis En este caso Por ejemplo En Pokémon Siempre nos avisa Si leemos la descripción Del movimiento Nos pone Un aviso De que se vea Afectado Por la habilidad Cortante Dicho movimiento Así que Os podéis guiar De esto Pero en fin Es una habilidad Espectacular Una habilidad Que hace Que Galate Ahora se utilice Muchísimo Porque previo A que le agregaran Esta habilidad Galate Estaba Sin pena Ni gloria Y nadie 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 Lo utilizaba Así que Es una habilidad Que prácticamente Yo diría Que es de las mejores Del juego Así que nada Dicho esto Vamos a ver Directamente El moveset Y vamos a comenzar Con el primer movimiento Que es Su movimiento Insignia Su movimiento Característico Que es Espada Santa Espectacular Este movimiento De verdad Es un movimiento De tipo lucha Por lo tanto Recibiría Stab Que tiene 90 de potencia Que está bastante bien Pero tiene La característica Principal De ser Un movimiento Cortante Es decir Que nos subiría Un 50% De la potencia De este movimiento Lo cual Nos viene Espectacularmente Bien Tened en cuenta Que el 50% De la potencia Del Stab Más el 50% De la potencia De cortante Hace un 100% Es decir Que Espada Santa En vez de hacer 90 de potencia Va a hacer el doble Es decir 180 de potencia De este movimiento Una auténtica Barbaridad Y de verdad Que Espada Santa No sois conscientes Del daño Que puede hacer Viniendo De este Galate Hasta que no Lo probáis Prácticamente Ningún Pokémon Es capaz De soportar Bien Una Espada Santa Ya os lo digo Es que revienta Y es un movimiento Imprescindible Vamos con el segundo Movimiento De este Galate Que sería Parecido A Espada Santa En este caso Sería El segundo Stab Que es Psicocorte Movimiento de tipo Psíquico Con 70 De potencia Un poquito menos Que Espada Santa Pero al menos Tiene también Esa potenciación De cortante Es un movimiento Cortante Por lo tanto Tenemos Un 50% De potencia Y además Tiene otra característica Que es que Tiene una alta Probabilidad De crítico Que también A veces puede venir Muy pero que muy bien La verdad es que Psicocorte Quita muchísima vida No es tanto Como Espada Santa Hace un poquito Menos de daño Pero de verdad Que también Es un daño Impresionante Vamos con el siguiente Movimiento Que sería en este caso Hoja Aguda Un movimiento De tipo planta Que tiene 90 De potencia Que es muy respetable Y además También Tiene la potenciación Extra Del 50% Por cortante En este caso Se lo pongo Por esas dos cosas Uno Por ser tipo planta Y por lo tanto Nos da un montón De coberturas Muy útiles Entre ellas Cobertura Al tipo agua Que viene muy muy bien Porque hay muchas Bulky Waters Que pueden venir A parar al Galate Y en este caso Podemos utilizar Hoja Aguda Y también le pongo Hoja Aguda Porque se potencia Con cortante Entonces Muy buen movimiento Que para mi Es prácticamente Imprescindible En Galate Y por último Quizá esto Va a pillar a alguien Por sorpresa Como cuarto movimiento Le he puesto Puño Hielo Si Puño Hielo En este caso No se vería Afectado Por la habilidad Cortante Pero yo creo Que puede sorprender Mucho este movimiento Ya que Viene muy bien Contra una de sus Principales debilidades Que es el tipo Volador Y creo que nos puede Venir muy bien También viene muy bien Para Pokémons de tipo Dragón Típicos Que tienen debilidad Por cuatro Al hielo Como por ejemplo Garchomp Dragonite Salamance Todo este tipo De pokémons Que de un puño Hielo Prácticamente Perecen Aunque no se vea Afectado por la habilidad Realmente Para estos casos En específico Puede llegar a hacer Mucho daño Y yo lo tengo puesto Más que nada Por sorprender Por sorprender Simplemente Porque le podría poner Cualquier otro movimiento Que le afecte cortante Pero yo creo Que en este caso Puño Hielo Puede dar Bastante sorpresa Así que nada Ese sería El moveset De Galeid Después Por último Vamos a ver El objeto Que yo he decidido Ponerle Que en este caso Es para solventar La lentitud Manifiesta Que tiene este pokémon Es muy pero que Muy lento Prácticamente No supera a nadie En velocidad Pero gracias A ponerle Pañuelo elegido Es decir A hacerle Choice Scarf Vamos a poder Superar en velocidad Prácticamente A la inmensa Mayoría De pokémons Porque ya sabéis Que lo que hace Pañuelo elegido Es subirnos El 50% De la velocidad A cambio De encerrarnos En el primer movimiento Que hagamos ¿No? Al principio Hacemos un movimiento Y ya no vamos A poder cambiar De movimiento Hasta que no Reemplacemos Al Galeid Por otro pokémon O sea Hasta que no Hagamos un cambio ¿No? En este caso Evidentemente Podéis cambiarle El objeto Pero yo sinceramente Lo recomiendo mucho Porque estamos hablando De que Galeid Es un pokémon Muy potente Y si encima Le metemos Choice Scarf También sería Un pokémon Muy rápido Las dos cosas Potente Y rápido Si le ponéis Cinta elegida Si le ponéis Vida Esfera Si le ponéis Cualquier otra cosa Vais a hacer Que sea más potente Pero no Va a ser Tan rápido Otra opción Es ponerle Banda Focus Y así Que por lo menos Pueda aguantar Un golpe Porque es que Si no Ya os digo Que prácticamente Os van a matar De un golpe A Galeid Si os pegan Un golpe fuerte Os lo van a matar Así que por eso Es muy importante Hacerlo pañuelo elegido Desde mi punto de vista Para concluir Para concluir el vídeo Vamos a ver Como siempre Todos los movimientos Que aprende Galeid Por si queréis Cambiarle Alguno Que yo le haya puesto En este caso Vemos que aprende Más movimientos De corte Como por ejemplo Sería Cuchillada O corte furia Esos movimientos Se ven afectados Por la habilidad Cortante Por lo tanto Se lo podéis poner También aprende A bocajarro Pero creo Sinceramente Que teniendo Espada santa No tiene Ningún tipo De sentido Ponerle un movimiento Como a bocajarro Pero bueno Ahí lo aprende Aprende hipnosis Para dormir Curioso Tenemos también Paz mental Por si queréis Hacerlo mixto O algo así Pero la verdad Es que no le veo Mucho sentido Poder reserva En fin La verdad es que Los movimientos Especiales No los voy a comentar Porque creo Que no tiene Ningún tipo de sentido Aprende tajumbrío Tajumbrío es Muy buen movimiento Porque se ve Afectado Por la habilidad Cortante Yo en este caso No se lo he puesto Porque creo que Bueno no es tan útil Quizá puede servir Para pokémons De tipo fantasma Por ahí Bueno puede estar bien Pero yo realmente No lo he visto necesario Así que no se lo he puesto Pero creo Que se lo podéis poner Tranquilamente Porque es muy 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 buen movimiento Tenemos golpe aéreo Que creo No Pensaba que si Pero no No se ve afectado Por la habilidad Cortante Tenemos danza espada Es una grandísima Opción Para los que No le hagáis Choice Es una gran opción Danza espada Para ese bosteo Que realmente puede destrozar Ese buen galate Lo único malo que veo Es que galate Es un pokémon Muy lento Y es por eso Por lo que No le he utilizado De esta manera Porque Vamos a hacer danza espada Y es muy poco probable Que sobrevivamos Dos turnos Muy poco probable O sea que Bueno Realmente yo No lo recomiendo tanto Pero es cuanto menos Interesante También aprende agilidad Esto si que es interesante Porque al ser un pokémon Tan lento En vez de hacer danza espada Lo que podemos hacer Es meterle agilidad Y así Pues ser más rápido Ya que Que los rivales ¿No? Y así No hacerle Choice ¿No? Sino ponerle Por ejemplo Vida esfera Y agilidad ¿No? Eso es una opción Interesante Tenemos también Que aprende Avalancha Cabezazo zen Pero no lo veo Demasiado útil Teniendo Psicocorte Pero bueno Ahí estaría También aprende Corpulencia Que está Bastante interesante Desarme Por ahí Divide dolor Hay movimientos Como por ejemplo Energibola Esfera oral Para uno especial Pero yo no lo recomiendo mucho Garraumbría Que no se ve Afectado por cortante Eso me ha sorprendido Porque Se podría pensar ¿No? Pues no se ve afectado Por cortante También aprende Fogofatu Para trolear Puede ser interesante ¿Eh? Meterle ese Fogofatu Y joder al Al rival Lo he pensado ¿Eh? En ponérselo No lo veo mala opción La verdad Sinceramente ¿Y qué más aprende Por aquí? Mofa Que puede llegar A ser útil Hasta cierto punto Otra vez Bastante movimientos ¿Eh? Aprende Bueno Puña O sea Puño Drenaje Puña Nociva Puño Hielo Puño Fuego También Puño Hielo Pero eso se lo he puesto Y poquito más ¿No? Por lo que veo Reflejo Rocafilada No, no Es que sigue Sigue teniendo movimientos buenos Tajo aéreo Tajo aéreo Que se ve afectado Por la habilidad Lo único malo Es que es tipo O sea Es de categoría especial Así que Bueno No lo veo tan bueno Tijera X Sí que es una muy buena idea Ponérselo Porque tiene Tiene Se ve afectado Lombrabill También Que es un movimiento Muy bueno Porque tiene Prioridad Es el único Movimiento con prioridad Y también aprende Deseo Increíble Chicos Todos los movimientos Que aprende Este Pokémon Pero bueno Si queréis cambiarle algo Pues aquí tenéis Todo lo que puede aprender Gale Pues por mi parte Nada más Hasta aquí La Poké Review De este buenísimo Pokémon Un Pokémon Súper peligroso Súper bueno Y que realmente Recomiendo muchísimo Para vuestros equipos De Overused Porque realmente Marca la diferencia En muchos combates Así que nada más Solo me queda deciros Que si queréis Que traiga Poké Review De algún Pokémon En específico Podéis dejármelo En la caja de comentarios Que ya sabéis Que yo siempre Os intento leer Y os respondo Así que nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao